Con toda la ropa a su disposición, ya no hay amor entre ellas. Quiebre de familia. Adoro a mi mamá, la amo y estaría feliz de que ella ganara. Pero yo quiero ganar porque quiero el vestido de la última ronda. He ido a muchas fiestas en jardines. Al estilo Ascot, en realidad, que es la misma categoría. Si no lo está, ¿quién querría ir? Nadie. Quétate en casa, haz un pastel. Con un consejo como ese, no me sorprende que tu hija sea una pastelera. Después de las dos primeras rondas, ¿Lindsey habrá aprendido a comprar bajo presión? Haré lo que hago siempre. Tomaré todas las cosas y me las probaré después, durante la marcha. Creo que eso es un no. En cambio, Scarlett está más concentrada que nunca. Me encantan estos zapatos. Los vi en el último desafío y quería tomarlos antes que mi mamá. Fui directo a los zapatos porque quería que fueran blancos y negros con diseño de cebra. Las grandes mentes piensan similar. Apostaría que Scarlett tomó los zapatos. Apuesto que esa niña se llevó los zapatos. El estampado de cebra es un problema. Scarlett, ¿tú tienes los zapatos que combinan con esto? Tú tienes mi cartera. El problema con una disputa es que nunca se trata de blanco o negro. Tengo los zapatos con diseño de cebra y ella tiene la cartera. ¿Puedes darme eso? Combina con mis zapatos. Ojalá que encuentres otro. Y ella amablemente me dio la cartera. Fue un lindo gesto, así que aplausos para ella. Las madres son así de buenas. Así es la vida. Chicas, 10 minutos para terminar. Sin un vestido con estampado de cebra que combine, la inspiración de Scarlett al parecer desapareció. Me probé este vestido con un brasier diferente. No estoy segura. No funciona para mí. Este tampoco me gusta. Es una pesadilla. Lindsay está preocupada. Estoy buscando un collar. Recién tenías todos los collares. Este vestido me gusta. Es un poco transparente, pero funcionará. Quedan 30 segundos para terminar. Es hora de los toques finales. Tengo que ponerme los zapatos. Tengo que ponerme los zapatos. Espero que esto haga que se vea bien. ¡El tiempo se terminó! ¡Vaya de peinarse! Nunca me había sentido tan desconfiada. No sé si voy a ganar. Espera un minuto. Me gusta, me gusta, me gusta. Es todo. Se terminaron las compras. Mi mamá siempre se ve increíble, pero esta vez se ve fabulosa. Esperemos que sean tan simpáticas cuando los jueces declaren a la ganadora y revelen quién se llevará a casa todos los atuendos de hoy. Lindsay, da un paso adelante, por favor. El atuendo final de Lindsay consiste en un vestido negro, un sombrero con diseño de piel de serpiente y unos zapatos con tacones negros. Agregó un collar con detalles en vidrio y una cartera de color rosa y negro. Scarlett, adelante, por favor. Scarlett viste un vestido recto de cintura baja y un cardigan blanco con detalles negros. Lo combinó con un sombrero elegante, una cartera con estampado de cebra, al igual que sus zapatos. Los jueces ya tomaron una decisión. ¿Será la madre o la hija la que se irá a casa con todos los atuendos? La persona que se irá de la tienda con todos sus atuendos es... ¡Scarlett, felicitaciones! Bien hecho, bien hecho. Te ves muy hermosa. Lindsay, estás fuera de la competencia. Abandona la tienda. Muchas gracias. Adiós. Creo que ganó porque le enseñé todo lo que sabe. Porque ella sigue mi estilo, usa muchas de mis prendas y ha aprendido muchas cosas durante todo este tiempo. Felicitaciones, Scarlett. Eliminaste a tu mamá de la competencia.